¿Te imaginas un mundo sin ellos? Imagínate un mundo donde ya no existan. Podrías caminar por un parque sin ver la majestuosidad de un cane corso, la nobleza de un rato a hilar, o la fuerza tranquila de un gran danés. Es un pensamiento melancólico, uno que nos invita a reflexionar sobre la pérdida de estas razas maravillosa. Las razas grandes, con su imponente presencia y corazón enorme, merecen mucho más que el estigma que a menudo las acompaña. La verdad es que no es la raza la que define la mala conducta, sino la educación y el amor que reciben. Los dueños irresponsables, aquellos que no comprenden la dedicación, el entrenamiento y el cuidado que estos animales requieren, son los verdaderos culpables de los problemas de comportamiento. La ignorancia y la falta de preparación son las verdaderas amenazas, no nuestros amigos de cuatro patas. No podemos permitir que el miedo y los prejuicios acaben con ellos. Necesitamos proteger y preservar nuestras razas grandes, educarnos y educar a otros sobre la importancia de brindarles una vida digna y el entrenamiento que merecen. Estos perros no son monstruos, son compañeros leales, protectores incansables y amigos fieles. La responsabilidad está en nuestras manos. Depende de nosotros cambiar la narrativa y demostrar que con el cuidado y la educación adecuada, estos gigantes gentiles pueden florecer y vivir en armonía con nosotros. No permitamos que un futuro sin ellos se convierta en nuestra realidad. Protejamos a nuestras razas grandes y asegurémonos de que sigan siendo parte de nuestro mundo, recordándonos cada día la belleza de su grandeza. Y nos�를 como nosotros también. ¡Gracias!